Fobby Music Dime que tengo que hacer Para volverte a tener Si tu me dices nos volvemos a ver En ti me vuelvo a perder Y no lo puedo esconder Vente conmigo que nadie lo va a saber Y ella me contesta Aunque sea de madrugada Está solo para mi Ya no le interesa nada Tiene mil solicitudes Pero espera mi llamada Me manda muchas fotos Pa' que la vea maquillada Solo tus labios me hacen enloquecer Quiero de tu calor cada anochecer Quiero que seas mía Tu cuerpo recorrer Mami solo contigo yo quiero amanecer Dime que tengo que hacer Para volverte a tener Si tu me dices nos volvemos a ver En ti me vuelvo a perder Y no lo puedo esconder Vente conmigo que nadie lo va a saber Me quemo si no estás Yo quiero verte más El tiempo no rinde contigo se va a fugaz Si supieras como yo te veo a la par de las demás Siento que me muero pues no aguanto las ganas De decirte que sin ti ya nada es igual No es igual Que te quiero conmigo aunque me haces mal Mucho mal Contigo lleno ese vacío Tú me quitas el frío Me encanta cuando me besas y me hablas al oído Mami te juro que solo tú me haces sentir vivo Quédate conmigo y dejemos todo en el olvido Solo dame un call Perdemos el control Nos salgamos sin alcohol Es que me encanta tu olor Olvidemos el rencor Sabes que soy el mejor Mami dame el honor de proteger tu corazón Dime que tengo que hacer Para volverte a tener Si tu me dices nos volvemos a ver En ti me vuelvo a perder Y no lo puedo esconder Vente conmigo que nadie lo va a saber ¿Y qué vamos a hacer? Dime si me ilusiono solo como amigos Y aunque nos besamos siempre que nos vemos sin dejar testigos Baby tú sabes que la pasas tan bien cuando estás conmigo Y si nos juntamos cuando estamos a solas no quedamos vivos Yeah, yeah, heavy card Tobe Music